El cantante asturiano Melendi lo ha vuelto a hacer, y es que ante un público entregado que llenó el recinto ferial de Tenerife, triunfó en el concierto que dio este sábado en Canarias dentro de su gira 20 años sin noticias. Recital que ha sido posible gracias a la productora New Event. Y es que pasadas las 9 horas Melendi junto a su banda, hacía su aparición estelar en el escenario para abrir el concierto con El Parto, continuando con uno de sus temas más conocidos Piratas del Bar Caribe, que fue coreado a pleno pulmón por el público asistente, que no dejó de entonar y bailar todas las canciones del cantante asturiano desde el minuto uno. Con La luna llena como tercera canción, Melendi repasó durante más de hora y media su repertorio musical durante estos 20 años con temas como Quisiera yo saber, Caminando por la vida, Sin noticias de Holanda o Un violinista en tu tejado. Tampoco faltaron temas como El nano, dedicado al piloto de Fórmula 1 asturiano, Fernando Alonso, o Canción de amor caducada. El broche final de la magistral actuación de Melendi, que ha colgado el cartel de Sold Out en casi todos los conciertos de su gira, llegó en los vices con los temas Gracias por Venir y Lágrimas Desordenadas. Al respecto, el director de New Event, Leo Mansito, ha destacado que todos hemos crecido escuchando y disfrutando de la música de Melendi, por lo que el éxito de esta actuación estaba garantizado, más ahora que está celebrando sus 20 años en la música. En este sentido ha recordado a todos los canarios y canarias y a todos los seguidores de Melendi que el próximo día 5 de julio estará en la tercera edición del Gran Calife Fest, cuyas entradas y abonos se pueden adquirir aún en entradas.com y en la página oficial del festival.